Lo que pasa en stream, siempre queda en stream, los que no lo vieron, se lo perdieron, Ale lo sube a Youtube, pero solo hay una verdad, el contenido hay que aprovechar, estos videos son para monetizar. ¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están gente? Bienvenidos y bienvenidas al stream del día de hoy. ¿Por qué estoy hablando tan formal? Me estarán preguntando. Mi respuesta es que tengo una historia para contarles que me hizo recapacitar de los pequeños momentos de la vida, me hizo revalorizar un poco lo que vendría a ser la vida en general. El título de este Storytime se llama, La vez más cercana que estuve de morir. O sea, casi muero, literalmente, o sea, no estoy jodiendo. Si hoy viene una persona y me pregunta, Ale, ¿cuándo fue la vez más cercana que estuve de morir? Ayer. Me estarán preguntando, Ale, ¿qué pasó? No, sos un exagerado, Ale, sinceramente no pasó nada. Por primera vez no voy a exagerar y le voy a contar la historia en la que casi, no solo yo me muero, sino que mis colegas, Kino y mi amigo Toti. Ayer hicimos el stream de miedo, no sé si lo vieron, el stream ese donde fuimos a buscar fantasmas. Y, bueno, ese lugar queda lejos porque es un lugar donde vive un amigo mío y después del stream, que eran las 3 de la mañana, nos volvimos a Capital. Ponele que mi casa quedaba acá, la casa de mi amigo Toti quedaba acá y la casa de Kino, ponele que queda acá. Esta es la ciudad, ponele. Y el barrio es donde fuimos a grabar el video de terror, o sea, el stream de terror, quedaba literalmente acá. O sea, esto era todo ruta, o sea, estos son, ponele, 60 kilómetros, o sea, para que tomen dimensión, boludo. O sea, es muy lejos, imagínense esto como si fuera todo calle, o sea, chiquititos. Entonces, 488 kilómetros de ida. No, 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 vamos a hablar posta, en serio, porque esto es un tema serio. Sí, es un tema serio. Bueno, nada, cuestión, nos teníamos que ir porque no podíamos quedarnos a dormir en la casa, porque, no sé, me gusta dormir en mi casa. Pedimos un Uber, y bueno, todo bien, lo esperamos, llegó, nos subimos al Uber, qué onda, todo bien, sí, bien, bien, bien. Y antes de subirnos al Uber, les tengo que hacer otro dibujo para que se lo piensen. Imagínense los asientos. Asiento, el conductor que estaba manejando, o sea, el conductor es el número 1, lo vamos a llamar, no sé, el conductor, vamos a decirle. Después está el número 2, que es Toti, que se sentó adelante, el 3 va a ser Kino, que se sentó atrás del conductor, y yo soy el número 4, que me senté acá. Los dos asientos, acá maneja, o sea, imagínenselo, ¿se lo imaginan? Si no se lo imaginan porque tienen 3DQ, así que ya está, imagínenselo. Nos subimos, ahí, qué onda, todo bien, sí, sí, no sé qué, no sé cuánto. Y el conductor dice, chicos, ¿me pueden mancar un segundo que voy a cargar gas? Y dije, sí, sí, no pasa nada, o sea, me puse a pensar, bueno, si no tiene gas, no nos va a llevar, o sea, tiene que cargarle gas, sí o sí. Y el chabón, no, no, yo ya lo vi, o sea, imagínense que era todo esto a las 3 de la mañana en la ruta. Y el chabón ya estaba como raro, el chabón era raro, como que responde tarde, respondía tarde, tipo, vos cuando hablás con una persona te responde rápido. Era como, ¿me dejan ir allá a cargar gas? ¿Cómo? El chabón como que te miraba, hablaba lento aparte. No, que tengo que cargar gas. Sí, sí, no pasa nada. Bueno, bueno. Yo ya dije, what the fuck, bueno, qué sé yo, capaz, o sea, yo ya lo primero que pensé dije, bueno, capaz, qué sé yo, responde lento, está lento el tipo, no sé, dije, what the fuck. Eso es lo que noté, pero yo le di mucha importancia, porque dije, bueno, qué sé yo. Bueno, maneja, todo bien, manejó, menos de dos minutos y llegamos a la estación de gas, cargó, se bajó el auto y estaba así, hacía así. Como que le daba frío, hacía así. No hacía tanto frío, o sea, estamos en verano. Era como raro, yo ya lo vi ahí y decía, bueno, qué sé yo, tendrá frío. Y la nada se va, desaparece, mientras el chabón le cargan gas. Nos pusimos a hablar con Kino ahí, tipo, estábamos parados afuera del auto. No, sí, bueno, qué sé yo. Cinco minutos el chabón no volvía, el chabón no volvía. Tipo, nos dejó al lado del auto, en medio de la ruta, cargando gas. No volvía, no volvía. Ve la nada, vimos para atrás. El chabón de la nada viene, viene corriendo, pero no es que viene corriendo como una persona normal. Venía corriendo tipo así. Ew, les juro, venía corriendo así, así. Yo lo vi, dije, bueno, qué sé yo, no sé. Me pareció raro, pero bueno, no voy a juzgar a una persona por cómo responde, por cómo habla, cada uno puede hablar como quiera. O no voy a jugar a alguien por cómo corre, qué sé yo, capaz corre así porque, no sé. Carga gas, le paga al chabón que cargó gas. Después de 10 minutos nos subimos al auto. Bueno, listo, arranca el viaje. Primera parada, quedaba 40 minutos, ponele, del primer destino, porque bueno, pedimos tres destinos. El primero de la casa de Toti, después mi casa y después la casa de Kino. Y, bueno, de la casa de Toti a mi casa son menos, porque ya estamos en capital, capaz son 15 minutos. Pero del primer lugar a la casa de Toti eran 30, 40 minutos. Empezamos a andar por la ruta y yo tenía un sueño de la puta madre, porque imagínense que eran las 4 de la mañana. O sea, nadie hablaba, estaba todo callado. Capaz hablaba con Kino de vez en cuando, muy tranqui. Y dije, bueno, ya fue, yo me duermo. Total, es un viaje de largo de 40 minutos. Me tiro así para atrás, me duermo, ¿viste? O sea, no me duermo, pero cierro los ojos un segundo. De la manera siento así, tac, tac. Ahí me toca. Bueno, es Kino. ¿Qué pasa? Le digo a Kino. Me dice, boludo, tienes los ojos cerrados. Estás durmiendo. Yo literalmente veo por el retrovisor, porque yo justo estoy en cruzada. El chabón estaba así. Se estaba durmiendo. Se estaba durmiendo en la ruta a 200 kilómetros por hora. O sea, fuera de joda. Estaba a 200 kilómetros por hora. O sea, literalmente el chabón estaba durmiéndose. Yo dije, no puedo creerlo. O sea, estamos en medio de la ruta a 200 kilómetros por hora. O sea, se estaba manejando rapidísimo. Yo dije, no, no, acá, boludo, ¿por qué estábamos a chocar? Entonces le dije a Kino, boludo, sacarle charla. Hablémosle y así se queda despierto. Y Kino de la nada se puso al hombro del equipo y le dice al chabón. Perdón, perdón, me siento un poco mareado. ¿Podrías ir más lento? El chabón de la nada se... Sí, 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 sí. Y frena un poco, frena un poco el auto. Y vamos a ponerle a 80, ponerle. O sea, íbamos más lento. Y si así está bien, sí, 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 no pasa nada. Y ahí le empezamos a sacar charla. Y yo ahí dije, no, boludo. Veo el GPS 30 minutos para llegar a la primera parada. Yo dije, ya está, nos bajamos en la primera parada porque me da miedo. 30 minutos este tipo va a chocar y literalmente terminó la vida. Terminó la vida, dije. Porque literalmente si chocás a esa velocidad, cagaste, boludo. Y el chabón estaba manejando y empezamos a hablar. No, sí, que a esta hora, qué conviene, no sé qué. El chabón todo así. Según Toti, que estaba sentado al lado, tenía olor a alcohol. O sea, el chabón había tomado alcohol supuestamente. Y para mí estaba drogado. Para mí estaba drogado porque el chabón estaba muy... No sé, no sé, no sé. Estaba muy raro. Para mí estaba raro. O sea, para mí tenía todo mal. Tenía sueño, tenía drogado, tenía todo. Estaba todo. No, y en un momento, no, no. Empezamos a hablar a lo loco. Empezamos a hablar. Empezamos a hablar un montón, un montón, un montón. Y el chabón se despertó porque nos contaba historias. Sí, que yo trabajé, no sé qué. Nos contaba historias. Dentro de todo el chabón, bastante bien. Pero no, no, las historias que nos contaba... Yo creo que era un mitómano el chabón. O sea, nos mentía. Mentía a lo loco. Mentía, no paraba de mentir. Sí, no, yo salía con una chica así, una pelotuda de mierda. Decía, sí, tenía que viajar 70 kilómetros por día para verla. Y la mina me trataba re mal. Tipo, ahí la historia, bueno, es creíble, qué sé yo. No dice, sí, no, yo la dejé hace... La dejé en el 2014 porque me trataba mal. Uh, qué mal ahí. Sí, pero yo estoy casado, dice. Yo estoy casado. Ya tengo hijos ahora. Y le preguntamos, ah, bueno, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tengo tres, tengo uno de 19, uno de 10 y uno que nació hace ahora, hace cuatro años. Y ¿hace cuándo estás casado? Le decimos, no, yo me casé. No, no, empieza a pensar. Se dio cuenta que es que no le daban los números. No sé, no sé, no le daban muy bien la cabeza, no sé. Yo me casé antes de que nazca el primer hijo. Cuando dijo eso, dije, qué raro. ¿Cómo te casaste antes del primer hijo si tiene 19? Y vos me decís que terminaste con esta mina en el 2014. No me daban los números. Era raro, era raro. Cuestión, el chabón se levantó un poco porque le sacamos charlo loco, le sacamos charlo loco. Después de 20 minutos salimos de la autopista, por suerte, nos contaba historias de que se cagó a piñas, no sé. Todo, para mí todo mentira. Llegamos a la ciudad. Ahí ya me relajé un poco porque, bueno, en la ciudad por lo menos ya no estás en autopista. Si chocás capaz es un choque, bueno, tranqui, ¿viste? Porque no vas a 100 por hora, vas a 60 por hora, ¿viste? Por lo menos mi vida peligra un poquito menos. Entonces en la ciudad dije, fue un grave error que mi vida peligrara menos. Porque el chabón, si vos manejas recto es fácil, porque la autopista es todo recto dentro de todo. En la ciudad el chabón se olvidaba de girar. El chabón estaba siempre a la decía delante, miraba el GPS y para girar ya se había pasado media cuadra. O sea, como que siempre giraba re, re al final. Llegábamos re, re, no sé, boludo. Y así que no había muchos autos en la ciudad porque eran las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y en una nos empieza a contar historias. No, que yo llevé a Moria Kazan, yo llevé a Riquelme. Nos empezó a contar historias de que llevaba a Famoso. No, no, no. Mentira, todo mentira. Era obvio que era mentira porque dice, no, yo conocía a Famoso, sí. Que yo llevé a Riquelme. Nosotros, diciendo así, no, ¿y qué onda Riquelme? Era obvio que era mentira. Era obvio, o sea, cualquiera. ¿Saben por qué nos dimos cuenta que era mentira? Porque dice, no, yo llevé a una persona famosa, dijo. ¿A quién? No sé, nos tiró un nombre que no me acuerdo, yo no conocía. Una famosa de la tele, ponele, no sé, Susana Jiménez. Sí, yo llevé a Susana Jiménez una vez, no sé qué. Ah, copada. Ah, qué crack, le dijimos. Y de nada dice, además lleva a Riquelme, a Tinelli, a Moria Kazan. Empecé a nombrarnos 15 famosos seguidos, o sea, pará, boludo. ¿Quién sos el chofer privado, boludo? Alta mentira, boludo. Bueno, buenísimo, decíamos. No, qué crack, decíamos. No, hacíamos los boludos mal. El chabón como que le sacamos tanta charla, no parábamos a hablar. Que llegamos a la primera parada, sano y salvos, se bajó Toti. Y yo ya dije, bueno, ya está. Total, ya apagamos el auto. Ya está, que me llegué a mi casa, total, estábamos a 10 minutos. Y después, bueno, era aquí, no. Seguimos, ya está. Les empezamos a sacar charla. Ew, cada semáforo rojo le hablábamos si dormía. Yo dije, no, vamos a chocar en serio. O sea, vamos a chocar, pero tranqui. Pero el chabón estaba manejando así. El chabón le decías una pregunta y te hablaba 15 minutos. Eso era lo bueno, que se le sacabas charla y te hablaba. Te contaba 40, 30 times. O sea, le decías. No, ¿y qué onda el clima de hoy? No, el clima de hoy está bien, pero ¿sabés que en el 2015 hubo un invierno que no sé qué? Charla, charla, loco. En los semáforos, tipo, ponle que te contaban la historia. ¿Viste cuando te estabas por dormir que al largar las palabras decía? No, yo que tengo 5... Y hacía así. Literalmente, yo veía por el retrovisor. Yo me cagaba todo. Dije, no, pará, no puede estar dormido así. Siempre cuando hacía así, le decíamos. Y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le decíamos. Y hacía así. Y, bueno, ahí seguíamos. Y conseguía contar la historia. No, no, pará, no se rían, boludo. Fue una situación que me dio miedo posta. O sea, fue posta que me dio miedo. Y cuando llegamos a mi casa, Kino me dice, no, yo también bajo acá porque se está durmiendo. Y se bajó en mi casa y se pidió otro auto. No, no, alto miedo, literalmente. Y encima, pará, pará, pará. Eso no le conté. Un dato muy importante que yo ahí me cagué todo. Cuando ya estábamos en mitad de la ruta, que yo ya me di cuenta que el chabón estaba raro, que se estaba durmiendo y le estábamos sacando charla. El primer tema del que le hablamos, ¿viste? Las aplicaciones, Uber, Cabify, Diddy. Che, que yo no trabajaste mucho en Uber, ¿viste? Y el chabón, sí, yo trabajo en Uber y en Diddy. Sí, gana esto, gana lo otro, me saca tanta comisión. Che, ¿y Cabify? No, Cabify, no, 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 no porque me rechazaron. Y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué te rechazaron? No, porque te hacen un té de psicología, de la psicosis y no, no, me rebotaron. Yo dije, no, 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 no puedo creerlo, no puedo creerlo. Estamos con Jeffrey Dahmer, dije. Claro, porque me di cuenta que Cabify es más estricto con los autos y con la gente que maneja ahí. Por eso es más caro también la aplicación. Así que, bueno, esa fue mi anécdota, boludo. Para mí, el chabón después chocó. O sea, cuando bajamos el auto, el chabón no habrá chocado, porque no podía estar manejando así. Me parece muy responsable de su parte que maneje así. Nos podría haber matado, literalmente. Ale contó a Nanatay y le dicen esto. Eso no te lo crees ni vos. Sí, esto es mentira, boludo. No, es posta, es posta, es boludo, juro, posta en serio. Ahí, gente, me di cuenta que la vida es hermosa y hay que valorar la vida, boludo. Así que, muchachos. ¿Eh? Ale, el conductor era una Skibri Toilet. No, no, no. Yo les cuento una historia de verdad. ¿Cómo quieren que este stream sea serio si yo les cuento una historia en el que casi me vuelven y me dicen, Ale, el conductor era Skibri Toilet. ¿Qué están diciendo, chabón? Yo no me estoy riendo de ahora, boludo, posta. Yo quiero llevar mi stream a un stream más serio. Un stream en el que literalmente se puede hablar de cosas serias. Yo les cuento una anécdota, posta, que me afectó. Primer comentario. Ale, el conductor era una Skibri Toilet. Chicos, en serio, Seridan no era Skibri Toilet, era cameraman. No, bueno, no voy a leer esos más comentarios. No voy a leer más esos comentarios, sinceramente. Teoría. Ale se compró una lavadora para poder lavar su ropa en su departamento para que esté más segura después de la pérdida de esa remera. Es verdad, es verdad, es verdad. Evo, literalmente me compré un lavar ropa porque me perdieron esa remera, boludo. No, y no saben qué me pasó, boludo. No, me quiero morir. Lavé la ropa y me achiqué las remeras. Todas mis remeras son un talle menos ahora. Me quiero morir, boludo. O sea, me quedan igual porque me compro ropa que me queda muy grande. Pero, por ejemplo, esta remera me queda, no sé cómo explicarlo, pero es como cortita. Y antes me quedaba tipo más holgada. Y esto me quedaba así, ponlele, abajo del brazo. Y ahora me queda todo chiquito. O sea, no sé si se entiende. Por suerte me compraba ropa oversize porque soy... Soy aesthetic. Y bueno, lástima que me achicaron las remeras, boludo. Cuando dicen que Ale no es humilde, pero él lleva más de tres años con la misma silla, aunque esté hecha mierda. Vale, boludo, acá está. Esta silla la cambié. Me estarán preguntando, vale, por qué la cambié este. Esta silla es peor todavía. O sea, hice un downgrade. Claro, pero el micro no es pony. Nada, pero el micro... Yo, escuchen. Me dicen, Ale, mejoraste la cámara, no sos pony. Ale, mejoraste el micrófono, sos un hijo de puta. No sos humilde. Gente, yo invierto en lo que ustedes reciben y yo no invierto en lo que yo... O sea, lo que yo siento. Porque a ustedes la silla no les cambia. A mí sí me cambia la espalda. Cambio, yo invierto en mi micrófono para que me escuchen mejor. Yo invierto en una cámara para que me vean mejor. Yo pienso en ustedes, boludo. Yo pienso en ustedes y yo pienso en mí mismo. Qué más humildad que esa, gente. ¿Qué quieren que les diga, boludo? Hago tanto esfuerzo para que me digan, Ale, sos un hijo de puta, boludo. Gracias, eh. Gracias a la gente del chat. A veces dicen, tenés que dar para recibir, pero la verdad no estaría funcionando acá. Todo el día me dicen, Ale, sos un hijo de puta, no sé qué. Así que ya está, boludo. Voy a volver a mi cámara anterior y voy a vender esta cámara. Y me voy a comprar la silla que tiene Rubius. Y así me siento y que me haga masajes y me dé calor también. También voy a vender el micro. Voy a usar este ahora. Ya está, sí, voy a usar este. Listo, ya está. Este micro a la mierda. Ahí está, boludo. A la mierda todo. Ale, contate más anécdotas boludas. Vamos, que boluda. Esa anécdota que conté recién no era ninguna anécdota boluda. Fue una anécdota full seria que espero que no me pase nunca más. ¿Cómo que otra anécdota boluda?